www.cdc.com.ar ahí está la que se viera el camión era wey no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Mena se va! ¡El Mena se va! ¡El Mena se fue! ¡El Mena! ¡Quítanselo, quítanselo, quítanselo! ¡Quítanselo! La rifa ahí con una lamita ahorita en cuanto haya chance, mientras vamos a avanzar con música para espantar el frío. Mucha leche, échale. Ahora los chicos, se llaman 30 cartas para ustedes, a los cintas, a los cintas la buena, mi amigo. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo ha cambiado la vida? ¡Vamos a ir con la monta número cuatro! Aquí viene otra más. ¡Una, dos, tres, escándalo! ¡Más o menos tranquilo como que a pesar de otra manera! ¡Una, dos, tres, escándalo! Cobardan pues. Hay que aceptarlo. Épale. A ver si en esta, Chivo A ver si en esta, mi querido Chivo Báilale bonito, puerta a puerta ¡Bárbaro! ¡Aguas paisano! Definitivamente cuando Dios no quiere ni los santos pueden Y por algo son las cosas en la vida Hay que estar conscientes de ello Hay un jinete que cae mal Que está prácticamente privado Se está convulsionando, se está convulsionando Por favor, agárralo Agárralo, agárralo, qué bárbaro, bárbaro Se está convulsionando Híjole, qué tragedia A ver si en esta, mi querido Chivo Báilale bonito, puerta a puerta ¡Bárbaro! ...unas monedas, pero ni hablar así es la vida Vamos a meter ese toro Se llama Abuelo Portal Vamos a ir con el mojado para el Charly de Puebla Y nosotros tenemos que recuperar el tiempo Tenemos que recuperar la jugada Vamos a ir con más música muchachos Ya está, ya está Ya está Tenemos que recuperarse la jugada Radio Acā creación Holy Stadium grande, cabaño longa Tenemos que recuperar la jugada Tenemos que recuperar la jugada Muchas gracias Pero solo Ch Separar Dehacer No me miras de donde la digas de... Lo quiere arriba, lo quiere Paco. ¡Qué bandero que juega esta noche! ¡El Charris de Puebla! ¡Bien sentado! ¡Ahí lo trae este mojado, mira nomás! ¡Cuidado porque se va atrás el toro! ¡El mojado, no lo tocó a qué! ¡Aquí está el Charris! ¡Bien sentado con una gran corazón grande y con la pierna pegada! ¡Mira nomás el Charris! ¡Toro americano, grande! ¡Se va joven con el aplauso! ¡Se va joven con el aplauso! ¡Se va joven con el aplauso! ¡De la madre de aquí no te van a la América! ¡Arriba la Chiva! ¡Me vale madre a mí me atacaron! ¿Ustedes creen que van a apagar el pinche muro? ¡Debería de poner en la frontera algo que realmente dé miedo! ¡Por ejemplo, un testigo de Jehová! ¡A huevo! ¡Eso dan un chingo de miedo! ¡La otra vez estaba yo en mi casa que toca la puerta! ¡Tan, tan! ¡Le digo, quién! ¡Dice, los testigos de Jehová! ¡Le digo, qué quieren! ¡Dice, platicar! ¡Digo, cuá! ¡Dice, yo mirar que ustedes eran atrasados en la tecnología! ¡Le digo, por qué! ¡Le digo, güey, en México los cargos también hablan! ¡Digo, cáscara, sí la tiramos! ¡Digo, qué tontos! ¡La cáscara que ustedes tiran! ¡Nosotros, los gringos en México la reconectamos en Estados Unidos! ¡Las tocas, cargos que ustedes tiran! ¡Nosotros, los gringos en México los tiran! ¡Está bueno que te agarres de una tronca, vamos a saber! ¡Te voy a dar una pinche calentadita! ¡Hoy dolor! ¡La gente espera, la gente vive! ¡Y abrió la tijera! ¡Muerta! ¡Muerta, puerta! ¡Y hoy está el chapá! ¡Hoy no va! ¡Hoy te va la vuelta! ¡Hoy se fue el chapá! ¡Muerta, quítanselos! ¡Muerta, quítanselos! ¡Qué manera de trabajar de este monstruo! ¡Casi una tonelada de ley! ¡Salió con mucha ley, con mucha guerra! ¡Hoy para arriba! ¡La gente espera, la gente vive! ¡Y abrió la tijera! ¡Muerta! ¡Muerta, puerta! ¡Y hoy está el chapá! ¡Hoy no va! ¡Hoy te va la vuelta! ¡Hoy se fue el chapá! ¡Muerta, quítanselos! ¡Muerta, quítanselos! ¡Qué manera de trabajar de este monstruo! ¡Casi una tonelada de ley! ¡Salió con mucha ley, con mucha guerra! ¡Esos colentinos! ¡Bueno de moyens! ¡Muerta, quítanselos! ¡Hay una rifada que hay que hacer por ahí! ¡Pásole por favor! ¡Y de pasadita por donde le damos paso a la botella! ¡Y le damos paso a la belleza también! ¡Porque no hay mujeres hermosas aquí en Tlacotepec! Este es de aquí. 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 Este es...